Había una vez cuatro tipos que estaban pescando, y entre los que estaban pescando y eso, estaban conversando. Y uno le dijo al otro, tú sabes una cosa, que para yo poder venir para acá le tuve que prometer a la mujer mía que el fin de semana que viene la voy a llevar a pasear los dos días, sábado y domingo. Y el otro dijo, bueno, yo le prometí a la mía que le iba a pintar toda la casa por dentro y por fuera. El tercero dijo, yo, a mí ni me pregunten. Yo para poder venir a pescar hoy tuve que prometerle, talar el patio, lavarle la guagua y comprarle unos maquillajes. Y el cuarto hombre no decía nada, hasta que uno de ellos le dijo, pero ven acá. A todo el mundo se le hizo difícil para venir para acá y tú no has dicho nada. Y el otro le dijo, sí, yo lo que hice fue que puse la alarma para las cinco y media de la mañana y cuando sonó la alarma, me le acosté al lado a la mujer mía y le dije en el oído, me voy a pescar o hacemos wiri wiri. Y me dijo, arranca para el carajo y no llegues tarde. Había una vez un señor que llegó donde el médico y le dijo, señor doctor, estoy bien fastidiado. El doctor le dijo, pues dime, ¿qué pasa? Él le dijo, doctor, lo que viene pasando es lo siguiente. Todas las noches yo me acuesto a dormir y empiezo a tener una pesadilla con el diablo. Ahí mismo caigo despierto y cuando miro, está al lado mío. Y el doctor le dijo, ajá, ¿qué pasa? Él le dijo, no, inmediatamente me dice que si yo me, que si oriné. Y yo le digo que no, porque yo no he orinado. Y él le dice, pues ahora te vas a orinar en la cama, dale. Y me tengo que orinar en la cama y eso a mí me da bochorno. Y el doctor le dijo, pero es que eso lo podemos resolver fácil. En la vida hay que saber decir que sí y saber decir que no. Lo que usted va a hacer es que cuando vuelva a pasarle eso de nuevo, que usted vea al diablo al lado de usted preguntándole, usted le va a decir, sí, ya oriné. A él no le va a quedar de gota, más que hay que dejarlo quieto. Haga eso esta noche y dele. Y mañana viene y me cuenta. Al otro día llega el señor donde el médico. Y el médico lo hace pasar y le dice, bueno, cuénteme, ¿cómo le fue? Y él le dice, doctor, la noche me fue peor. El médico le dijo, pero hice lo que yo le dije que usted hiciera. Y yo, seguro que sí. Me acosté a dormir. Empezó la pesadilla. Abro los ojos. Cuando miro, el diablo estaba al lado mío. Me preguntó, ¿ya me haces? Y yo le dije, sí, ya me he. Entonces vino el desgraciado y me dijo, ¿y ya cagaste? En una ocasión estaban todos los animales de la selva preparándose porque venía la fiesta anual. Entonces estaban por la mañana preparando todo. Estaba el león, como siempre, dando las instrucciones y poniendo todos los animales a trabajar y poniendo todo en orden. Pero estaba el sapo. Y el sapo, que era un entrometido, hablaba más bien que un chinchujero en pericabo. Y el sapo decía, no la vamos a gozar toda esta noche. Esta noche sí que vamos a gozar de verdad. Y el león lo miraba medio encojonado porque estaba quieto, tampoco quería hacer nada. Y volvió el sapo, esta noche no la vamos a gozar toda aquí. Esto va a estar buenísimo. Y el león lo miraba y lo miraba. Y el león volvía a dar orden. Y le dije, vamos a poner esta mesa allí, aquella mesa allá. En aquella piedra me voy a repar yo. Y volvía el sapo y decía, no la vamos a gozar toda. Esta noche sí que va a estar cabrón esto aquí. Y el león ya no le quedaba más. Y dijo, y voy a decir una cosa. Por aquí hay uno que tiene la piel justica, color majón, de la boca grande, que a ese no lo vamos a invitar para la fiesta esta noche. Y el sapo dijo, sí, sí, el cocodrilo que se vaya para el carajo. Había una vez una viuda que se casaba por segunda vez. Entonces, en este momento, y ella estaba mayorcita, tenía como 70 años, y se casó con un muchacho jovencito, un prieto como de seis pies, buena gente y súper dotado. Ya tú sabes. Entonces, cuando llevaban dos semanas de casado, estaba surgiendo un problema. Y ella fue donde el médico y le dijo, doctor, vengo por aquí, porque yo me casé por segunda vez. Pero el marido que tengo ahora es bien joven y está súper dotado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hacemos guiri guiri, yo siento que el guanimo me toca el hígado. Y el médico le dijo, bueno, con esto no hay mucho que hacer, pero a la misma vez se puede hacer algo. Usted le podría decir a él que venga mañana aquí. Entonces, lo vamos a evaluar para mandarlo al quirófano con los otros cirujanos que tenemos aquí, a ver si por lo menos le reducimos cinco o seis pulgadas. Y la viejita le dijo que es reducirle cinco o seis pulgadas, para eso opérime a mí, coge el hígado y me lo echa para el lado. Había una vez un pianista que era medio loco, entonces consiguió trabajo en un restaurante. Allá empezó a tocar las melodías que tocaba y tocó la primera. Cuando tocó la primera, la gente quedaron locos, emocionados. Y vino un señor y le preguntó, mire señor, ¿cómo se llama esa melodía? Y él le dijo, esa se llama, sea la madre de mi suegra. Y le dijeron, pero ¿por qué usted dice eso? Y dijo, porque yo la toco y me acuerdo siempre que el día que yo la inventé, tuve tremenda greca con la suegra mía. Se quedó todo el mundo callado, entonces vino, comenzó la segunda melodía y era más linda todavía. La gente quedaron amaravilladas y emocionados porque los hizo hasta llorar. Y cuando terminó, le dijeron, ¿y esa cómo se llama? Y él le dijo, la mujer mía no vale nada. Y le dijeron, pero señor, ¿por qué? Y yo, porque me acuerdo también que el día que yo inventé esa fue cuando me enteré que la mujer me estaba pegando los cuernos. Y así siguió y estaba allá bojacho. Y vino y se metió para el baño. Cuando salió del baño, se le había olvidado guardarse el guanimo. Y venía con aquella cosa por fuera y gotereándome aún. Y una señora lo llamó y le dijo, mire, mire, señor, señor, ven acá. Y yo, ¿qué fue? Le dijo, el pipí por fuera y gotereándome aún. Y él le dijo, sí, sí, esa también es mía, pero la voy a dejar para la ñapa.